Te voy a mandar el otro Híjole, estoy cansado, vine a Metepec Hoy no circulo, entonces imagínate Eso que hicieron del no circula, está del nabo Porque no puedes moverte Y tuve que conseguir un coche Y todo para venir a ver al presidente de la Federación Mexicana de Tenis Toño Flores Pero oh sorpresa Las raquetas como que interactúan Y esta vez Si me permite el presidente ¿Me das permiso de hablar con tu amigo? Sí, adelante El deporte es abierto para todos ¿Me das permiso? Gracias Entonces bueno Cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Aquí con nuestro amigo Toño Flores Mira, yo me llamo Alejandro Álvarez Y bueno, obviamente Ya ves que el pádel es una extensión del tenis Digo, con todo respeto para los pádelistas Porque ya por el 69 Por fuera, en Acapulco Se le ocurre hacer un deporte Que ese deporte Pinta más en España Y pinta más en Argentina Y luego tenemos exiliados argentinos Que nos quieren manejar el deporte ¿Verdad, Cacho? Y bueno, hay una serie de situaciones Que están Ahora, ¿eres el presidente de la Federación Mexicana de Pádel? Soy el vicepresidente de la Federación Mexicana de Pádel ¿Cómo que vicepresidente? ¿No? ¿Qué ibas a ser presidente? No, no, ese A ver, camarógrafo Te estás... A ver, ¿qué pasó? A ver, vicepresidente Acércate más Presidente de Unidos por el Pádel Ah, Unidos por el Pádel ¿No? Sí, es que te equivocaste Ah, ok Pero a mí me habían dicho que tú eras el bueno para ser presidente ¿No quieres? Mira, estoy trabajando más por el Pádel que político A mí me gusta más ver por todo el desarrollo de este deporte que nos encanta Y no puedo rehacer un político ¿Te gusta esto? Me gusta mucho A ver, pero no te presentaste ante la cámara ¿Con quién tengo el gusto? El licenciado Omar Villavicencio Hola, don Omar Mucho gusto, Alejandro Aldo ¿Cómo has estado? Bien, tanto tiempo sin vernos Bueno, entonces el Pádel Y cómo... A ver, me dicen que has apoyado entrenadores de Pádel Para que se capaciten O sea que tú eres de los que agarra la cartera Y no se anda con payasadas Y dice A ver, ¿qué se necesita? Ah, se necesita... Órale Háganlo Y que has promovido torneos de Pádel Y que has hecho cosas muy buenas Y que le has metido sabor al caldo Porque se queja... Porque pues ahora los padrinistas ya ganan dinero, ¿no? ¿Pueden vivir de eso? Mira, con un buen desarrollo Ahorita todavía no está en ese tema Pero esperamos que un poco los muchachos, los entrenadores Capacitándose puedan ya vivir de esto Fíjate que el Pádel le ha quitado mucha gente al tenis No, no es eso Yo creo que, como tú lo comentaste Es una extensión del tenis Mucha gente que ya... Sí, que va, que vivo, ¿eh? Extensión, extiéndanse Sí, que pasen del tenis Que prueben el padrin Y mucha gente se queda en el padrin Es que es muy social Fíjate que hace un tiempo proceso Agarró una entrevista que le dice Alfredo Castillo Cuando Alfredo Castillo estábamos en Michigan Digo, en Michoacán Estábamos en el Club Tres Marías de Michoacán Entonces Castillo le dije ¿Qué te hubiera gustado ser? Y yo no se lo pregunté Ya habíamos sacado la entrevista Otro cuate estaba grabando Y cuando estaba grabando el otro cuate dice Alfredo dice Me gustaría ser el rector de la CONADE Si el presidente me lo pidiera Y después lo hacen rector de la CONADE Y después proceso Agarra mi nombre y mi nota Para balconear a Castillo Oye, que mal Dime una cosa ¿Cómo ves el deporte? ¿Cómo ves a Castillo? Ya dile que le suelte un poco Ya, digo, hizo bien Castillo hizo bien Y lo digo abiertamente A todos los abusivos Decirles, bueno Si quieres dinero de la CONADE Demuéstramelo, ¿no? Sujétate a la normatividad Yo creo que Alfredo ha hecho un buen trabajo La verdad es que también nuestro desarrollo Es gracias a él Gracias a la CONADE Que nos ha apoyado para incrementar el palo en México Pues Alfredito Acuérdate que tú también decías que eras tenista Pero ya es más padelista ahora Sí, sí, sí Me encanta el padel De verdad es bueno el padelista No, malvado Alfredo Bueno, ya hablaremos la próxima vez Bueno, pues amigos de Respuesta Deportiva Ya conocimos a la persona Que está dándole duro al padel Y bueno, pues bienvenido Gracias, es un placer Con mucho gusto ¿Ya? ¿Corte?